Buenas cabros, hoy vamos a jugar en hipercarga o caos, no sé cómo se llama esto, caos de hipercarga, ya, no sé, vamos a jugar, solamente vi que está este modo de juego y dije, dale pa, tenemos que jugarlo, no lo entiendo mucho y sabes que me tocó un perso, que ese personaje, el nuevo personaje, o sea, según yo había un nuevo personaje, oh, es un yo-yo, tiene un yo-yo, toma, what, hace 1600, ok, toma, 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 ok, es como, que hace esto, no sé qué hace, no sé qué hice, no sé qué hice, qué hace, qué hace, este el gadget, este el gadget, qué hace el gadget, no sé, lo maté, lo he matado, lo he matado, Toma, 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 que hace el gadget, oh, lo, lo envolví, ah, ahora lo mato, buenísima, buenísima, que, ya, tengo la hipercarga, que hacía la hipercarga, no me acuerdo, eh, toma, uh, tome, buenísima, estamos con, oh, 2800, cuánto hago, ahora hago menos daño, hago menos daño, ok, ah, ya se me acabó, ya se me acabó la hipercarga, ah, va, de nuevo, De nuevo, oye, oye, esto, esto está como un poco roto, ¿no? Está un poco roto, o sea, primera partida del video y ya nos tocó este personaje, buenísima, o nada, estamos, estamos muy chetos, estamos muy chetos, ¿qué sucede? ¿qué sucede? Toma, toma, eh, ah, acá está el gadget, que soy vigilante, eh, oye, pero, nos fuimos de la zona, deberíamos, tenemos que ganar, 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 Un 8%, estamos por encima, 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 muy encima de ellos, eh, nada, es que no pueden hacer nada, hipercarga, buenísima, que buena, no entiendo mucho esto de la hipercarga, pero, pero bueno, yo solamente juego, llevamos a la estela, 9 kills, y este es como una araña, ¿no? Si, what, eh, ah, es del pelo, creí que salía de otra, de otra zona, es del pelo, es del pelo, gente, activa la hipercarga, ya, ah, tengo una, oh, y, es especial, mi, mi, 26 puntos, eh, bueno, vamos a leer un poco de la hipercarga, ¿qué es esto de la hipercarga? Ya, ¿qué es la hipercarga? Se pueden comprar, se pueden comprar hipercargas para algunos brawlers que hayan alcanzado el nivel de fuerza, chupro entonces, carga al máximo y activa la hipercarga, cuando se usa la hipercarga, tanto el super como otras estadísticas del brawler mejoran, ok, ahora lo entendí mejor, entonces, eso quiere decir que, cuando un brawler llega a nivel 11, se puede comprar la hipercarga, eso, no lo sabía, eh, es que, como, Como estoy volviendo el brawler, eh, bueno, me tocó una rosa, eh, no, no creo que, no creo que nos vaya tan mal, ¿cierto? Vamos, let's go, let's go, eh, vamos muy juntos, vamos muy juntos, nos van a reventar, porque hay una Jessie allá, hay una Jessie, gracias, 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 ya, vamos, 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 ya, yo solamente voy a tanquear, voy a molestar así, porque, no sé, no tengo nada Nada más que hacer, eh, no están reventando, no están reventando, no están reventando, no están reventando, ¿por qué me puse, por qué me puse el escudo? Soy tonto, soy tonto, ¿cierto? Soy tonto, soy tonto, ¿por qué me puse el escudo? Eh, bro, ¿por qué? Muevete, 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 nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar, ya, vienen hacia acá, vienen hacia acá, vienen hacia acá, bum 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 bum, nos matamos, nos ponemos el escudo, seguimos aguantando, seguimos aguantando, intentamos liberar, hay, casi. Queríamos liberar a nuestro compañero Que estaba ahí encerrado Tenemos la hipercarga gente Tenemos la hipercarga, la activamos Hago mucho daño Hago mucho daño Hago mucho daño No, no lo mate No lo mate No lo mate Soy muy malo con Rosa, lo siento gente Soy muy malo Soy muy malo con Rosa Lo siento Lo siento Bueno, activamos la hipercarga Una sola vez Pasan que cosas Vamos a llevar Nuestros 640 de oro Y No entiendo nada Yo solamente juego Y espero que nos salga de nuevo el Brawler Araña Por favor Una persona, a ver, ya Esperemos a que encontremos partida Bueno, en partida La gente Se demoro en encontrar Pero, miren Somos de nuevo la araña Y en el mismo mapa que ganamos anteriormente Nos irá bien Nos irá mal No sé Vamos todos por allá Ya La Rosa que se vaya hacia el otro lado Creo que estoy jugando con bots Si no me equivoco Si no me equivoco Oh, que bueno Le llegamos Le llegamos de nuevo Vamos acá Ayudar a nuestro compañero Ponemos estos bichos Porque nos tanqueen Ay, encerra uno ahí Su compañero lo quiere ayudar Pero no No le va a servir No le va a servir Oh, oh La Rosa está en problemas Ah, no Está en problemas el otro Oh, que buena Oh, se puede devolver Ah, de veras Oh, que hijo de fruta Que hijo de fruta Vamos, vamos, vamos Yo soy malísimo Lo siento Va a lanzar la buchita No La lanza Le pego Eh No sé Recupero un poco de vida Pumba, 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 pumba Lo encerramos Ya Encerramos Recuperamos vida Recuperamos vida Y ti, 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 ti Lo atackeamos Pumba, pumba Qué buena Qué buena Qué buena Ah, lo matamos Lo matamos Pero qué buena Déjame activar la hipercarga Al menos una vez Pumba Al menos una vez, gente Oh, aumenta la velocidad y todo Buenísima Buenísima El man Esa Esa colet No tenía por dónde salir, bro No tenía por dónde salir Ahí lo matamos Buenísima Qué buena Qué buena Qué buena, pay Oh, nos tocó Jessie En Ballon Brawl Vamos a ver si ganamos Esta última partida Probando las hipercargas Eh No sé si las hipercargas Son distintas O qué pets Eso es lo que no tengo entendido Lo siento No me informo muy bien yo Oh, estamos muy mal Muy mala puntería Estamos demasiado mal, gente Al menos matamos a la rosa Mata No le pego nunca Estamos muy mal, gente Estamos muy mal Aparte de estar congestionados Estamos jugando más mal que Pumba Lo matamos Lo matamos Lo matamos Viene la rosa Eh Vamos a poner esto acá Defiende Bien hecho Bien hecho Vamos avanzando Avanzando Let's go Eh Lo metemos acá Oh, qué buena Qué buena No, no, no Ya, ya Véganle al arco No, es tonto Yo me refalo No, qué buena Qué buena la hizo ese low Low desgraciado No sé qué hice Ah, tengo la hipercarga Pero No, no ¿Por qué no me movía? ¿Por qué no se movía mi brawler? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me moví? Soy tonto Soy muy tonto Bueno, no importa Me río Me río Me río Me río Tengo que seguir jugando Para mejorar de nuevo Vamos a molestarlo acá Con la Tan, 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 tan Ven acá Ven acá Bien, lo matamos Lo matamos Ven acá Hijo de la chingada Ven acá Hijo de la chingada Oh, ese low Se puso Ese low Se vino con todo, bro Ese low Eh Este, este igual ¿Qué? Ah Tiene una habilidad secreta O sea Actívala este Y tiene como una habilidad Creo que como secreta O algo así Bueno Será gente Yo no sé cuál es mi habilidad Toma, toma Ya, muerto Muerto, muertísimo Este va a activar su habilidad No No, si yo no lo dejo Acá está el low Acá está el low Cuidado Soy tonto Soy tonto Lo sé que soy tonto Sé que soy tonto Ay, qué desgraciado Nada, ganaron GG No tenemos oportunidad Era Ay Es que no, no creo que ese Ese de ahí No sé cómo se llamaba Ese personaje Que no hizo el gol Apuntó como el chorizo Ya no podemos hacer nada Gente Ya no podemos hacer nada Pero apuntó como el chorizo Él tenía un gol Él tenía un gol Estoy seguro Eso era gol Bueno, no importa Bueno gente Hasta acá vamos a dejar el video De las hipercargas No entendí ni una verge Pero vamos a entrar más en profundidad En un siguiente video Así que Suscríbanse en el canal Y nos vemos en un siguiente video Así que Chao, chao Gente Bye 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 bye